En este vídeo realizaremos una introducción de las series numéricas. El objetivo es que simplemente te vayan sonando algunas ideas sobre series numéricas, así que no te preocupes si no terminas de entenderlo todo. Para expresar las series numéricas usaremos sumatorios, así que si nunca has visto los sumatorios o si deseas repasarlos, hemos dedicado el primer apéndice del libro a los sumatorios, así que allí podrás repasarlos. Una serie numérica, que nosotros abreviaremos muchas veces y simplemente diremos series, pues una serie no es más que una suma que consta de un número infinito de sumandos. Por ejemplo, podemos considerar la serie que se obtiene de sumar los inversos de los números naturales, que sería esta. Usando sumatorios podemos expresar la suma anterior de forma abreviada. Así, la suma anterior la podemos escribir como el sumatorio desde n igual a 1, nunca terminamos hasta infinito, de 1 partido por n. Así, en el problema anterior estamos considerando la sucesión a sub n igual a 1 partido n, cuyos términos son todos positivos y queremos calcular la suma de todos esos términos, o sea, queremos obtener la suma de la serie. Para abordar este problema, nosotros consideraremos la llamada sucesión de sumas parciales, que denotaremos por S sub n, sucesión donde cada término se obtiene de sumarla a la anterior un nuevo término de la sucesión a sub n. Así, en este caso se tiene que S sub 1 sería la suma del primer término a sub 1, que eso se obtiene 1. S sub 2 sería la suma de los dos primeros términos, que serían a sub 1 más a sub 2, que es 1 más 1 medio, que es igual a 3 medios, y esto te queda 1,5. Así, sucesivamente, pues podríamos calcular S3, la suma de los tres primeros términos, se obtiene 1,8333, etc., sería 3 periodo, S sub 4 sería a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4, que te queda 2,08333, etc., y S5 sería la suma de los cinco primeros términos, te queda 2,28333. Por tanto, la suma de la serie sería igual al límite de la sucesión de sumas parciales. Esto es, las sumas de las series se reducen al cálculo de límites de sucesiones, las sucesiones de sus sumas parciales. Con el ordenador hemos calculado más términos de la sucesión Sn, de sumas parciales. S10, suma de los diez primeros términos, de A sub n, S100, S sub 1000, S sub 10.000 y S sub 100.000. De lo anterior, o sea, de fijarnos en estos términos y observarlos, pues no vemos que la sucesión de sumas parciales se aproxime a ningún valor. De hecho, se tiene que la sucesión de sumas parciales es estrictamente creciente. Observa que esto se obtiene de que cada término S sub n más 1 se obtiene de sumarle al anterior S sub n un nuevo inverso. Es un número positivo, luego esto es mayor que S sub n, y por lo tanto tenemos que la sucesión es estrictamente creciente, como decíamos. Se puede comprobar que esta sucesión no está acotada, y además se tiene que el límite de la sucesión S sub n es más infinito. Entonces, toda esta información sobre la sucesión de sumas parciales se traslada a la serie, y se tiene que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n es divergente, y que su suma es más infinito. La serie anterior es conocida como la serie armónica. Así se tiene que la serie armónica es una serie divergente. Recuérdalo porque esto lo vamos a utilizar en más de una ocasión. Así, hemos comenzado con un ejemplo de una serie numérica que es divergente. No parece que esto haya sido un buen comienzo. De hecho, incluso ahora podríamos pensar que las series cuyos términos son positivos son todas divergentes, por eso de que estamos sumando infinitos números. De hecho, esto fue una creencia que se tenía en la antigüedad. Sin embargo, esta fue cuestionada por la famosísima paradoja de Zenón. La paradoja de Zenón dice que si un corredor debe recorrer una distancia a una velocidad constante, primero tendrá que recorrer la mitad de la distancia. En este punto, deberá recorrer la mitad de la distancia que le queda. Y si repite este proceso sucesivamente, siempre en cada paso le faltará por recorrer la distancia que termina de recorrer, por lo que parece que el corredor nunca llegará a la meta, algo que, como sabemos, no es cierto. Observa que tanto las distancias recorridas como los tiempos empleados en cada etapa forman una progresión geométrica de razón un medio. Posteriormente, veremos que las series que se forman a partir de las sumas de los términos de estas sucesiones, procesiones geométricas de razón un medio, dado que esta razón es menor que 1, son series convergentes. En concreto, podremos comprobar que el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido 2 elevado a n es igual a 1. Presentemos ahora una nueva serie que también será convergente. Así, ahora consideramos la suma de los cuadrados de los inversos de los números naturales. Esto es, consideramos la serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n cuadrado, que esto, si escribimos de forma desarrollada, sería 1 partido 1 al cuadrado, más 1 partido 2 al cuadrado, más 1 partido 3 al cuadrado, más 1 partido 4 al cuadrado, más 1 partido 5 al cuadrado, más, etc. Ya sabes que no terminamos nunca. La sucesión de sumas parciales de esta serie sería S sub n, pues esto sería la suma de los n primeros términos de esa sucesión que tenemos ahí dentro del sumatorio, lo que se llama sucesión asociada a la serie. Entonces, como antes, hemos calculado los 5 primeros términos de la sucesión de sumas parciales. Lo puedes hacer tú como ejercicio y aquí tienes todos los cálculos. Además, usando el ordenador, hemos calculado algunos términos más. Tienes S10, S100, S1000, S10.000 y S100.000. Y observa que el comportamiento de esta serie es diferente al que tenía la serie armónica. Se tiene de nuevo que esta serie es creciente, algo que es obvio, dado que está asociada a la sucesión 1 partido por n cuadrado, cuyos términos son todos positivos, pero en este caso el crecimiento es más moderado que para la sucesión de sumas parciales de la serie armónica. De hecho, podemos ver que esta sí se aproxima a un valor. De hecho, hemos calculado con el ordenador el término 100 millones. Ha tardado un poquito en calcular este término. Fíjate que tendría que sumar 100 millones de fracciones, pero en un rato el ordenador lo ha obtenido y se obtiene este valor. Como puedes ver, un valor muy próximo a los términos anteriores. Pues mira, si consideramos ahora pi cuadrado partido de 6 y obtienes una expresión aproximada de esta fracción con la calculadora, verás que te da el valor siguiente. Como puedes ver, es un valor muy próximo a los anteriores. De hecho, la suma de esa serie es pi cuadrado partido de 6. Se puede demostrar que la serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n cuadrado es convergente y se obtiene que su suma es pi cuadrado partido de 6. Pues esto es un resultado maravilloso. Fíjate qué resultado más bonito. De hecho, esto es un problema muy famoso de las matemáticas que se conoce como el problema de Basilea y fue resuelto por el matemático suizo famosísimo y buenísimo Leonard Euler. Desafortunadamente, con la materia que introduciremos en este libro no podremos demostrar este resultado.